¿Por qué los heterosexuales no han tenido que luchar para exigir el respeto a sus derechos? Porque vivimos en una sociedad heteronormada donde hay mucho prejuicio hacia lo diferente. Los heterosexuales no son discriminados ni son perseguidos. Ellos no viven con un estigma social diario como nosotros. No existen leyes que los repriman por su religión sexual y su identidad. Porque ellos tienen privilegios, los cuales nosotras no tenemos. Sufrimos la discriminación por parte de la sociedad. Nosotras resistimos a este sistema. Entonces nosotras sí nos sentimos orgullosas de lo que somos y tenemos por qué celebrar. Porque los heterosexuales son libres e iguales ante la ley. Pueden casarse, pueden tener préstamos en los bancos, pueden tener un derecho de salud. Celebramos el Día del Orgullo Gay porque es un día de lucha. Es una remembranza, semblanza a nuestros líderes y activistas pasados. Y gracias a ellos dejaron esta gran lucha para que nosotros lo conozcamos. Porque a los heterosexuales no los votan de sus casas por ser quienes son. No pierden sus trabajos por ser quienes son. No son violentados por las calles por ser quienes son o por demostrar amor a la persona que aman. Y por eso el Día del Orgullo es muy importante para poder luchar por esas personas que incluso aún no salen de casa. El mes del orgullo es un espacio que también nos permite reivindicar nuestras demandas y alzar nuestras voces para poder conseguir los derechos que necesitamos para vivir en un mundo y en una sociedad más justa e igualitaria. Porque revalorizo lo que soy, ¿no? Una persona con defectos, con virtudes, con capacidades, con debilidades. Una persona guerrera, decente y sobre todo un ser humano valioso. Para nosotras la vida no ha sido fácil. Hemos transitado por diversos obstáculos en la vida y lo hemos superado. Nuestra resiliencia es nuestra carta de presentación. Y aún no agachamos la mirada. Seguimos frente, luchando y luchando para poder conseguir nuestros derechos. Porque gracias a esa celebración pude despertar el interés y compromiso hacia otros jóvenes que se integraron a este movimiento de lucha. Siempre existe cada año más participación de jóvenes que se comprometen y ya no temen de salir del clóset, siempre y cuando respaldados por la familia y por los amigos que reconocemos y los valoramos y nos quieren tal como son. Porque he podido aprender a quererme mucho más, a demostrarlo. Y eso es gracias a poder haber conocido a personas maravillosas, diversas, que cada vez se convierten más en la familia elegida. Y siento que me dan la fuerza para poder resistir. Juntes, venga lo que ven. Para mí el orgullo no es solo una experiencia, un sentimiento individual. Es un sentimiento colectivo. En una sociedad que sistemáticamente nos invisibiliza y nos ha enseñado a odiarnos desde muy pequeños. Creo que el orgullo pasa por no solamente la resistencia, sino también el amor que podemos plantear en una sociedad llena de violencia, de discriminación, como arma de transformación hacia la construcción de una sociedad mejor. Porque he sido valiente y ha apuntado la vida con dignidad, a pesar de los preficios de la sociedad. Pero sobre todo porque es importante afianzar nuestro amor propio. Pero también es mi voz para decirle a esta sociedad que existimos. Aquí estamos y resistiremos. Mi orgullo es mi fortaleza. Mi orgullo es mi fortaleza.